El presidente Lazo asegura que la lucha contra el narcotráfico está desatando la violencia. El gobierno ratifica que seguirá enfrentando a las bandas criminales en el país. Policía y Fuerzas Armadas trabajarán en conjunto en Guayaquil. Llegan 570 policías más para combatir la delincuencia en el puerto principal. Un presunto delincuente fue abatido tras una balacera con policías en el suburbio de Guayaquil. Abogados de la institución acudieron a la escena para defender a los agentes. El Ministerio de Educación acudirá a acciones legales para retomar las clases presenciales voluntarias en Guayaquil y permitir la reapertura de centros educativos. Ligera disminución de la demanda hospitalaria en Quito por casos de COVID. Sin embargo, las camas de cuidados intensivos siguen al 100% de ocupación. En Carnaval se reducirá el IVA al 8% para el sector turístico. El Ejecutivo considera que será un incentivo para reactivar el sector. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Muy buenas noches, televidentes amigos. Iniciamos esta emisión con declaraciones del presidente Guillermo Lazo. El mandatario ratificó la decisión de su gobierno para enfrentar a las bandas delincuenciales vinculadas al narcotráfico a las que atribuyó el inusual incremento de la violencia y asesinatos en las calles del país. Durante una entrevista en el Palacio de Carondelet, el presidente informó sobre la visita oficial que hará la próxima semana a China y de incentivos tributarios para el feriado de Carnaval. Vamos a escuchar, Paul Romero nos tiene un resumen. El presidente Guillermo Lazo está convencido que la inusitada violencia en las calles, los asesinatos tipo sicariato en el país, especialmente en Guayaquil, tienen relación directa con el narcotráfico. Lo que ha pasado en los últimos días es consecuencia de que se ha achicado el territorio y el Estado está presente en algunos lugares donde era tierra de nadie y ellos podían hacer a sus anchas lo que querían hacerlo en los últimos 15 años. Lo dijo este martes en una entrevista en Carondelet. Citó como ejemplo las cinco muertes ocurridas en Playita del Guasmo el pasado viernes que generó más zozobra en una ciudad atemorizada por la violencia criminal. A mí no me gusta lo que sucede, a mí también me indigna como a todos los ciudadanos, el gobierno tiene que actuar, tenemos que tomar decisiones. Según información de la policía, en este mes en Guayaquil se han registrado 81 muertes violentas, 56 más que en enero de 2021. En este momento crítico existen dos caminos, según el presidente. Transar con ellos o actar con indiferencia y permitir este fenómeno del narcotráfico que no solo afecta la seguridad sino también la salud de los jóvenes y de los niños ecuatorianos o enfrentamos como estamos enfrentando con absoluta decisión. Garantía de que vamos a ganar en un periodo determinado no se lo puedo dar. Lo que sí le puedo dar es una garantía de que el gobierno los va a enfrentar. Lazo además informó sobre la visita oficial que realizará a China el próximo martes para reunirse con el presidente Xi Jinping. El objetivo, renegociar la deuda con ese país que supera los 4 mil millones de dólares y replantear los compromisos petroleros. Vamos a desvincular el petróleo del pago de la deuda a la China para que el petróleo sea de libre disponibilidad del gobierno ecuatoriano. Anunció también un incentivo tributario para el sector turístico en el próximo feriado de carnaval. Bajaremos el IVA hasta el 8% durante esos 4 días a efecto de dinamizar este sector. Señaló que lo hará amparado en las reformas tributarias que entraron en vigencia por el Ministerio de la Ley. Max Campos, viceministro del Interior, dio detalles de la estrategia que implementará el gobierno para combatir la delincuencia en Guayaquil. Además de unificar el trabajo institucional, Campos explicó que se realizarán más esfuerzos para frenar el abastecimiento de armas para las bandas criminales. Este martes también llegaron más de 500 policías al puerto principal, como nos explica José Carlos Alvarado. Una de las disposiciones del presidente Guillermo Lazo fue que el viceministro del Interior supervisara en la ciudad las acciones ante la ola de inseguridad de Guayaquil. Max Campos es el encargado de esta tarea y dio a conocer una estrategia para reducir estos índices. La Policía y Fuerzas Armadas trabajarían en conjunto para desarmar a las organizaciones delictivas. El trabajo que nosotros vamos a desarrollar es orientado a la inteligencia de saber dónde está la fuente de ingreso de armas aquí en el país, quién les proporciona demuniciones, por dónde están entrando, quiénes participan en eso y por qué y hacia dónde llegan. Además, Campos señaló que se buscará una coalición entre todas las instituciones del Estado. Incluidos los municipios para intervenir las zonas conflictivas. Estarán presentes N cantidad de instituciones aportando con su rol para atacar los factores de riesgos que atañen a la problemática de la violencia y la criminalidad. Y lo que hay que hacer es coordinar con los municipios, respectivamente, con la finalidad de recuperar y apropiar adecuadamente los espacios públicos. Señores policías. Por eso este martes arribaron 572 policías de distintas partes del país para sumarse a las acciones. El patrullaje y ejecución de operativos de los uniformados se realizarían tanto en sitios de alta afluencia como en los sectores más peligrosos de Guayaquil. El 80% de las muertes violentas en la zona 8 se concentra en tres sectores de acuerdo a la policía. Uno de ellos es el Distrito Sur, donde están los guasmos, que son lugares disputados entre bandas delictivas. Ya se contabilizan 19 asesinatos. También está el Distrito Durán, Cantón, aledaño a Guayaquil, que suma 13 muertes violentas. Y el sector de Nueva Prosperina, en donde se encuentra Bastión Popular, cuyo sector ya reporta 11 asesinatos. Recientemente, el nuevo comandante general de la policía manifestó su preocupación sobre a dónde iban a llegar los nuevos elementos policiales al puerto principal. Pero de acuerdo al gobernador de la provincia, este problema habría sido resuelto. Específicamente, días atrás, coordinamos el Centro de Alto Rendimiento en Durán. Yo personalmente hablé con el alcalde de Durán, Dalton Narváez, para que también él ponga su contingente con agua, luz, las instalaciones, nos ayude arreglándolas. Con la ejecución de estas medidas, el gobierno espera que la ciudadanía de Guayaquil y sus alrededores recupere la percepción de seguridad que ha perdido en los últimos meses. Un hombre acusado de asaltar a varias personas a mano armada fue abatido por la policía luego que intentó robarle a agentes que estaban vestidos de civil. Ocurrió en el suburbio de Guayaquil. Los policías se defendieron del asalto y se enfrentaron a los delincuentes, como nos informa William Young. De acuerdo a la investigación, los presuntos delincuentes recorrían varios sectores del suburbio de Guayaquil buscando víctimas para asaltarlas. Circulaban en una moto, elegían a las personas que iban a pie para interceptarlas y robarles. En la 32 de Guayaquil habían llegado una motocicleta con dos individuos, cometen un asalto a varias personas del punto donde se les sustrae los teléfonos celulares y estos delincuentes avanzan en la motocicleta. Hasta la 33 de Guayaquil, donde también querían cometer otro delito de asalto y robo. Pero los supuestos ladrones no se imaginaron que sus siguientes víctimas eran tres policías que estaban en la zona para cumplir tareas de inteligencia por lo que no vestían uniformes. Uno de los presuntos delincuentes se bajó de la moto armado para asaltarlos y fue allí cuando se llevó la sorpresa. Los policías se defendieron del asalto y se enfrentaron a tiros. Y este cruce de balas se habría registrado inicialmente aquí en las calles 33 y Bolivia en el suroeste de Guayaquil. Producto de este tiroteo hay impactos de bala en varios vehículos, entre esos en este expreso escolar. Luego los supuestos antisociales se van en la moto. El que iba atrás estaba herido. Huyen por callejones y avanzaron varias cuadras hasta que se desploma en la calle. Donde murió, su acompañante lo abandonó y fugó. Una persona trata de se vira con el fin de disparar a los policías. Los policías con el fin de precautelar su vida hacen uso de manera progresiva de su arma de fuego dotada por el Estado y uno de estos delincuentes caen abatidos. Y algo más llamó la atención en este caso. Al sitio llegaron abogados de la policía para ser parte de las investigaciones desde el inicio y así sumar evidencias que sirvan como defensa de los agentes involucrados en este tiroteo. Todo el apoyo de la Policía Nacional con sus abogados de defensa institucional a los compañeros policías que actúan en derecho. El cadáver de quien, según la policía, es un delincuente abatido en delito flagrante, fue llevado hasta el laboratorio de criminalística y ciencias forenses. Esta tarde el Ejecutivo remitió a la Asamblea el proyecto de ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública para la lucha contra el crimen organizado. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, pidió a los legisladores celeridad en el análisis y aprobación. El gobierno dio el primer paso para reformar algunas leyes con el propósito de fortalecer el trabajo de la fuerza pública en la lucha contra la delincuencia. La tarde de este martes el presidente Guillermo Lazo envió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica de seguridad integral y fortalecimiento de la fuerza pública que tiene cinco ejes. El uso progresivo de la fuerza, la coordinación entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en todas las operaciones que tienen que ver con los temas de seguridad interna, los temas que tienen que ver con las reformas específicas al Código Orgánico Integral Penal, el manejo y la administración de los centros penitenciarios. El documento lo entregó la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. Entre los cambios, el Ejecutivo propone regular el uso progresivo de la fuerza, esto ante la polémica que se ha generado en el país por la sentencia a tres años de prisión del policía Santiago Olmedo, quien enfrentó a dos delincuentes durante un asalto a un menor de edad en Río Bamba. El uniformado, quien se reunió con el mandatario, tendrá el apoyo legal de la presidencia. Queremos aplicar mano dura con la delincuencia, porque hoy por hoy la delincuencia está actuando de una forma absolutamente violenta y a eso nos enfrentamos como policía, de que por una parte realmente hay estas situaciones en contra del servidor policial por defender al pueblo. Son 900 policías los que enfrentan procesos similares al de Olmedo. En ese contexto, la ministra Vela pidió a la Asamblea celeridad en el trámite de este proyecto de ley. De la misma forma en que trataríamos un proyecto de ley económica urgente y que gobierno y asamblea en conjunto seamos capaces de darle a la ciudadanía el marco legal indispensable en el lapso de los próximos 30 días. El proyecto será analizado por el Consejo de Administración Legislativa, que calificará su pertinencia y remitirá a una de las comisiones parlamentarias. Con dos acciones constitucionales, el Ministerio de Educación intenta impedir que el municipio de Guayaquil continúe clausurando los planteles que habiliten las clases presenciales en la ciudad. La pugna arranca porque el COE local ratifica la alerta roja, mientras el COE nacional insiste en que la urbe pasó a semáforo amarillo. Mientras tanto, hay padres que reclaman porque no les permiten decidir si envían o no a sus hijos a las aulas en la urbe porteña. Melino Ochoa con las caras de esta polémica. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional ubicó a Guayaquil en semáforo amarillo, pero su homólogo cantonal dice que se mantendrán en alerta 3, es decir, en rojo. Y para ello, el Cabildo da cifras, 485 personas hospitalizadas por COVID-19, otras 264 en las unidades de cuidados intensivos, mientras que 19 mueren al día por la enfermedad. Nos mantenemos en el nivel 3 porque aunque han disminuido el número de casos, sigue estando en un nivel muy elevado. Casi 9000 pacientes por semana es bastante. No cumplir la disposición del COE Nacional, ¿les podría traer consecuencias a ustedes como COE local? Debemos recordar que no estamos en régimen de estado de excepción y por tal motivo el tema del control de la pandemia todavía recae en los COE cantonales. Esta pugna también afecta a los planteles. Mientras el COE Nacional aprobó el retorno voluntario a las clases presenciales, en Guayaquil se clausuran los establecimientos educativos que permiten el ingreso de los alumnos. En Guayaquil, ocho planteles han sido cerrados con estos sellos. En dos de estos, los padres de familia con pancartas dieron a conocer su inconformidad, mientras que en el tercer plantel que visitamos incluso dijeron que no acatarán la disposición del municipio. Nadie puede, porque la constitución lo establece, ni intervenir, ni clausurar, ni multar una institución educativa. Solamente puede hacerlo el Ministerio de Educación. En una rueda de prensa, la ministra de Educación indicó que la institución presentó ante los jueces de Guayaquil dos acciones constitucionales para frenar las clausuras municipales y amparar a los establecimientos que fueron cerrados. La acción de protección viene prevista por las clausuras que ya tuvieron lugar en la actualidad. Ya existen unidades educativas que han sido clausuras sobre las que ya pesa un acto administrativo emitido con vicios, pero válido como tal. Y por ende, esa acción de protección buscaría, se lo dejé sin efecto. La ministra argumenta que en Guayaquil son más de 700 los planteles que están en la capacidad de recibir a 112 mil alumnos de forma presencial. Apota que el nivel de contagio en el sistema educativo es bajo. Vemos que la población con mayor índice de contagio es la población económicamente activa, de 20 a 49 años. Nosotros no estamos impidiendo que las clases continúen. Lo que queremos es que siga la virtualidad porque así tenemos menos riesgo de contagio. En los próximos días, el Ministerio de Educación también presentará acciones administrativas ante la comisaría, ente municipal, para impugnar las clausuras y multas impuestas a cada plantel. Hasta el cierre de este reportaje, los jueces aún no se pronunciaban sobre la acción constitucional. En dos hospitales de Quito se ha evidenciado una leve disminución de pacientes con síntomas respiratorios. Pese a que las cifras de contagios son altas, los expertos destacan un descenso de nuevos casos en comparación con la semana pasada. Hay expectativa, pues si este comportamiento se mantiene, se podría decir que el virus llegó a una meseta de lo que estaba en una montaña. Fabiola Santana con las reacciones. Desde el rebrote de contagios por COVID-19, el Hospital del IES Quito Sur atiende hasta 800 pacientes con síntomas respiratorios diariamente. Sin embargo, este martes se evidenció una disminución en el área de evaluación. Da la impresión de que sí, que se ha estabilizado. De alguna manera, la necesidad de atención está bajando, pero insisto, todavía debemos esperar. Y aunque esa casa de salud mantiene una ocupación del 80% de camas hospitalarias y el 100% de camas de cuidados intensivos, los médicos observan en la mayoría de pacientes síntomas leves y moderados. De estos 800 pacientes, el 20% en realidad requirieron atención respiratoria y de estos 20 pacientes ingresaron a hospitalización. Por otra parte, el Hospital de la Policía en Quito recibía la semana pasada 200 pacientes diarios. Desde el sábado, la cifra disminuyó a la mitad. Hasta 23 camas en el Hospital Quito y al momento nosotros nos encontramos ocupadas con el 80%. Son señales de un leve descenso de contagios en la última semana, aunque las cifras siguen altas en consideración a meses anteriores. El genetista César Paz y Niño considera que los casos continuarán disminuyendo en las próximas semanas. Es decir, ya no vamos a esperar muchos contagios y todo este disparo en el número de pacientes. Eso es al menos lo que se ve gráficamente. Los datos oficiales revelan que la primera semana de enero hubo 16 mil nuevos casos, la segunda semana 47 mil y la última semana 37 mil. Hay expectativa de lo que ocurra esta semana para conocer si los contagios llegaron a su meseta antes del inicio de un descenso de casos y posterior aplanamiento de curva de un virus cuyo comportamiento no deja de sorprender. Continuamos, el domingo 5 de febrero del 2023 se elegirán los nuevos alcaldes y prefectos del país y también los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Se esperan más de 90 mil candidatos en conjunto. La próxima semana el CNE aprobará el calendario que no tuvo objeciones del Tribunal Condencioso Electoral. Patricio Díaz nos tiene por menores. Casi estamos a un año de un nuevo proceso electoral. Esta vez para elegir prefectos, alcaldes, concejales, juntas parroquiales y el Consejo de Participación Ciudadana. El CNE se reunió con el Tribunal Condencioso para definir el calendario. No hubo objeciones y la fecha de esos comicios sería el 5 de febrero de 2023. La próxima semana, por el día martes o miércoles, tendríamos nosotros la sesión del pleno para aprobar precisamente este calendario. Pero hay algunas preocupaciones. Por ejemplo, el que existan más de 260 organizaciones políticas. También eso incidirá de manera importante en el número de candidatos. Seguramente puedo equivocarme, pero yo calculo que en este proceso de elecciones podrían estarse presentando 90 mil candidaturas. Incluso el presidente del organismo recordó que entran en vigencia requisitos adicionales para quienes quieran participar en ese proceso. De quien sea, resulte postulante, debe haber ejercido su derecho al voto en la jurisdicción en la cual quiere ser candidato. No le hace falta solo nacer o haber vivido. En menos de un mes se declararía ya el periodo electoral. Y algunas fechas claves estarían claras. Entre el 22 de agosto y el 20 de septiembre sería la inscripción de candidaturas. El 18 de diciembre estaría definido el listado de candidatos. Y entre el 3 de enero y el 2 de febrero se realizaría la campaña electoral. Las organizaciones políticas tienen que estar preparadas. De alguna manera ya saben que viene un proceso electoral. Las que ya están calificadas tendrán que tener ya sus organizaciones internas. Están trabajando. El 14 de mayo de 2023 el país deberá posesionar a sus nuevas autoridades seccionales. Y a un día de la última prueba del concurso para elegir a tres magistrados constitucionales, otro postulante renuncia. Quedan seis en la contienda. La presidenta de la comisión calificadora aclara que esto no parará el proceso que está por terminar. Jacqueline Rodas tiene el informe. Este miércoles terminan las pruebas orales. Previo a conocer quiénes son los tres candidatos con mayor puntaje, embargo, el postulante Carlos Vázquez decidió no rendir la última evaluación y se retiró del proceso. Mi decisión de retirarme del concurso. Este ha evidenciado ser un concurso plagado de incorrecciones, de anomalías y de irregularidades. El tema estaba dirigido, manipulado y que de antemano ya se conocían los nombres de los ganadores. El puntaje de la prueba escrita ya se notificó a los concursantes, pero aún no es pública. Sin embargo, en su carta de renuncia, Vázquez reconoce que está entre los más bajos junto con el postulante Jorge Sosa, quien también cuestiona el concurso. La presidenta de la comisión calificadora aclara que el proceso sigue. Es lamentable, es una decisión personal, pero la comisión tiene que seguir adelante con su trabajo. Es lo responsable y lo pertinente. No tenemos siquiera la oportunidad de escucharle y la persona se va sin dar una respuesta a las preguntas que teníamos planteadas. Pues es difícil anticipar cuál hubiera sido el resultado. La renuncia de Vázquez es la tercera. El concurso continúa con seis de nueve postulantes iniciales y podrían ser cinco, pues al momento el candidato Jorge Sosa, quien recusó a dos integrantes de la comisión calificadora, analiza con sus abogados si se presenta o no a su prueba oral prevista para este miércoles. Por su parte, la veeduría que vigila el concurso recalcó que desde el inicio del proceso hasta el momento, ningún candidato ha presentado quejas o denuncias sobre irregularidades. En una comunicación enviada este lunes, el presidente de la Corte Nacional de Justicia le pide a la presidenta del Consejo de la Judicatura más jueces penales, que se implemente el expediente electrónico que se dé hoy equipo tecnológico para audiencias telemáticas. La Corte Nacional de Justicia se enfrenta a un incremento inesperado de trabajo tras una sentencia de la Corte Constitucional que eliminó el filtro que les permitía decidir qué recursos de casación penal van a audiencia y cuáles no. Desde luego, respetamos la decisión de la Corte Constitucional, ha declarado inconstitucional la fase de admisión en materia penal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos los casos de casación penal que vienen de todo el país deben convocarse a audiencia. Entonces, es obvio pensar que si no contamos con los recursos humanos, tecnológicos suficientes, no vamos a poder dar las respuestas. Por ello, el titular de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, envió esta carta a la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, solicitando que atienda varios pedidos. Le dice, muy comedidamente solicito a usted, señora presidenta, implemente las acciones necesarias para evacuar estos pedidos y satisfacer de manera definitiva las apremiantes necesidades, aumentar jueces y con jueces en la sala penal, personal y equipo tecnológico en el despacho de los jueces, incorporar el expediente electrónico, así como licencia Zoom y equipos para audiencias telemáticas. Nosotros tenemos apenas tres equipos para audiencias Zoom. Entonces, si nosotros queremos tener más audiencias, ¿qué necesitamos? Los equipos tecnológicos para hacerlo. Ante el requerimiento, la tarde de este martes, las autoridades del Consejo de la Judicatura acudieron a la Corte y se reunieron con su titular. Estamos haciendo una visita a la Corte Nacional de Justicia, a su presidente, para precisamente instalar desde el día de hoy una mesa técnica que pueda atender este nuevo contexto. Debemos plantear y determinar estas necesidades que se crean a partir de esta sentencia para poder efectivamente satisfacerlas en la medida también en la que los recursos no sean debidamente proporcionados, tal como indica la misma sentencia. Informaron que la Secretaría Nacional de Planificación aprobó un proyecto de 70 millones de dólares a tres años para fortalecer el equipamiento informático en el sector judicial. Esta mañana inició el segundo debate de la Ley de Interrupción del Embarazo en casos de violación. Sin embargo, la decisión podría recién tomarse en al menos 15 días. El tema de la temporalidad es el centro de las diferencias entre los legisladores y no garantizan aún los votos necesarios. Patricio Díaz repasa las posturas y el procedimiento para la sesión. Son los exteriores de la Asamblea. Principalmente organizaciones a favor del aborto llegaron para mostrar su postura frente a la Ley de Interrupción del Embarazo en casos de violación. Sin embargo, el segundo debate inició de manera virtual y con 21 invitados de diversas organizaciones. La intención es que la próxima semana se realicen las intervenciones de los legisladores. Porque hemos pedido que el debate de los asambleístas y la votación se haga presencial, es decir, la próxima semana. Pero luego de ese debate, la comisión espera preparar un texto para votación con las observaciones. Él o la ponente, en este caso mi compañera Johanna Moreira, puede pedir una prórroga de ocho días más para la votación de la iniciativa. Por lo que la votación sería recién en quince días. El tema que más diferencias genera entre los legisladores es la temporalidad. El informe de mayoría propone que la interrupción del embarazo en casos de violación se pueda realizar hasta las 22 semanas. Para menores de edad y 20, para mayores de 18 años. Y que se baja el riesgo tanto de las niñas, jóvenes y mujeres. Pero también hay un informe de minoría que no está de acuerdo. Los legisladores que apoyan el texto proponen hasta 12 semanas en el caso de menores de edad y mujeres de la ruralidad. Y seis semanas para mujeres de más de 18 años. Causando menos impacto en la mujer, en la niña, en el adolescente y en el producto que es el nacituro. Casi todos los bloques han dejado en libertad a sus legisladores para decidir su voto. Para aprobarse el informe de mayoría se requieren 70 votos. Si este no los consigue, se trataría el texto de minoría. Todo sobre el impuesto a la renta. Por estos días ya todos sabemos que tendremos que pagar más impuestos de este año 2022. Pero ¿cuánto exactamente y desde cuándo, a nivel de ingresos, quiénes tendrán que pagar? En fin, muchas inquietudes. Damos respuesta a esas y otras preguntas en una serie de informes que comienza hoy, ahora. La ley se llama Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Pero se lee, subieron los impuestos. Y el mayor impacto va a sentirse, sobre todo, en un sector de la economía. En los trabajadores en relación a los dependientes. Son ellos los que van a recibir dentro de pocos días, quizás, noticias en que no les va a ser de pronto muy amigables o muy favorables. Y dice, dentro de pocos días, porque los descuentos comienzan ya, a fin de mes. Los descuentos van a estar entre 40 dólares hasta, si no me equivoco, 300, 400 dólares mensuales, ¿no? Dependiendo de los ingresos. Antes de poner ejemplos concretos para que usted sepa más o menos cuánto le van a descontar, vamos con la explicación de por qué le van a descontar. Ocurre que hasta el año pasado la gente podía restar de sus ingresos lo que había gastado en el año. Así, si alguien ganaba, por ejemplo, 2 mil dólares al mes, podía restar el 50%. Y así, su base imponible bajaba y tributaba solo sobre 12 mil dólares. Él no pagaba absolutamente nada. Pero ahora ya no puede deducir ese 50% de gastos personales. Ahora, solo puede reportar al SRI hasta 5 mil dólares de gastos. Y no es para deducirlos, sino para acceder a un crédito tributario y rebajar 500 dólares de su pago total. En pocas palabras, si esa persona que ganaba 2 mil dólares en el 2021 no pagó nada, pues ahora sí. Va a pagar 460 dólares en este año. Y a medida que su sueldo vaya subiendo, aunque sea unos pocos dólares, el impacto se va a ir multiplicando. Imaginemos que no gana 2 mil, sino 2 mil 400 dólares al mes. Hasta el año pasado, deduciendo todos los gastos, pagaba 23 dólares de impuestos. Entonces, esta persona va a tener que pagar 1.112 con 51 dólares. Al año. Pero como para quienes están en relación de dependencia el descuento será de forma mensual, su empresa le va a retener dinero a fin de mes. Tiene que hacerle la deducción en su rol de pago de 92 dólares por 71 centavos. Y claro, si eso es con el que gana 2 mil 400, con el que gana 3 mil los descuentos son mayores. Cuando en el año 2021 apenas se le descontaba 44 dólares, en el año 2022, esa persona va a tener que pagar 178 dólares con 27 centavos mensualmente, pues lo que le va a representar un impacto bastante significativo. Para quienes ganan menos de 2 mil dólares al mes, el impacto no será significativo. Por eso es que los analistas dicen que el golpe va directamente para la clase media. Entonces, ¿eso qué va a implicar? Que, por ejemplo, los compromisos de adquirir una casa se van a postergar o se van a reformular. Las adquisiciones de vehículos, por ejemplo, se van a aplazar. Los ciertos gastos que tengan que ver con turismo se van, de alguna u otra forma, a sentir afectados. Entonces, esto de alguna u otra forma genera una cadena que podría complicar el escenario económico del año 2023 hacia una desaceleración económica, ¿no? Y este no es un impuesto temporal, es permanente, al menos hasta que haya otra reforma tributaria que modifique lo que se acaba de aprobar con esta ley. Y mañana, en una nueva entrega, les contaremos cómo el Servicio de Rentas Internas devolverá o no los valores a favor de los contribuyentes con la nueva reforma tributaria. Y esta tarde, un hombre fue asesinado a tiros en la cooperativa Colinas de la Alborada, esto es, en el noroeste de Guayaquil. Agentes de criminalística acudieron al sector y levantaron 14 restos de bala. Según la policía, la víctima se transportaba en un vehículo de alta gama cuando fue interceptado por dos sujetos armados. El fallecido no tiene antecedentes penales, pero sí dos procesos abiertos por intimidación y amenazas. Y la violencia continúa ganando terreno en el país. Ahora revisemos cuáles son las provincias que más crímenes registran en lo que va del año, en estos pocos días del nuevo año. En primer lugar tenemos a Guayas, cuyo cantón más conflictivo es Guayaquil, mientras en segunda posición están Los Ríos, luego Sucumbíos, y en cuarto lugar aparece Manaví. En estas provincias las cifras de muertes violentas son alarmantes. En Guayas, desde el primero hasta el 24 de enero, se han reportado 106 asesinatos. En Los Ríos, en cambio, sicarios han arrebatado la vida a 32 personas en el mismo plazo. La tercera provincia es Sucumbíos, que reporta 22 crímenes hasta ahora, y le sigue Manaví donde está... Y la cifra de muertes violentas alarma a los habitantes de Sucumbíos. En lo que va de este mes, 22 personas ya han sido asesinadas en esa provincia amazónica. Nuestra corresponsal, Viviana Chica, con el reporte. Solo el fin de semana pasado fueron asesinadas a tiros cinco personas en la Uagrio Sucumbíos. La policía reveló que se trataría de una pugna entre bandas que luchan por controlar el territorio para el contrabando y microtráfico de drogas. Ellos quieren tener una ruta técnica de aquí, una ruta, como quien dice, de impulso a través de Sucumbíos para de tal forma que puedan ellos transportar o ingresar sustancias sujetas a fiscalización y las mismas que sean trasladadas hasta los puertos de embarque. En lo que va del año, se han reportado 22 muertes violentas en la provincia amazónica. Además, las autoridades señalan que los criminales están utilizando armamento militar. Son armamentos que son utilizados por los grupos tácticos de la policía, por el ejército ecuatoriano y por grupos disidentes de las FARC, en este caso, o de los que había antes de las FARC. Son ese tipo de armamentos de acuerdo al calibre que uno se ha podido recabar las vainillas, en este caso. La policía asegura que necesitan refuerzos, pues actualmente solo cuentan con 785 para toda la provincia. Otros temas. El 17 de diciembre del año pasado, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional aprobó la apertura inmediata del paso fronterizo entre Rumichaca, entre Ecuador y Colombia, en Rumichaca. La decisión tomó por sorpresa varios sectores productivos de la frontera que hoy evalúan las repercusiones al cumplirse un mes de la medida. Se cumple poco más de un mes de la apertura del puente internacional de Rumichaca. En Tulcán, el sector comercial reportó un leve repunte económico la última semana de diciembre, pues muchos compradores se quedaron en esa ciudad de Carchi en lugar de ir a Ipiales, Colombia. Los eventos que hicimos desde el mes de diciembre sirvieron bastante bien y por ende no hubo una afectación mayor. Luego de 22 meses de permanecer cerrado este paso internacional, hoteleros y transportistas reportaron la llegada de turistas colombianos al país para distintas actividades. Gran afluencia de nuestros hermanos colombianos disfrutando ya de nuestras playas y también de la parte norte del país. El flujo de vehículos por esta zona es evidente, pero no masivo. La Cámara de Comercio de Ipiales afirma que un número importante de ecuatorianos visitan esa ciudad. Mientras la frontera estuvo cerrada, se podía ver que 900, 800 vehículos ecuatorianos pasaban, a diferencia de ahora que otra vez se puede medir entre los 5.000 y 6.000 vehículos ecuatorianos. Son los comerciantes de Tulcán quienes aún exigen medidas económicas urgentes, pues son 6.000 familias que dependen de esta actividad, la cual sigue en crisis. Nos hemos reunido varias veces ya, inclusive hasta con el mismo ministro de la producción y con su equipo técnico, pero hasta el momento no tenemos una hoja de ruta clara, no tenemos una luz que nos permita reactivarnos. Un petitorio al sector empresarial ecuatoriano, que colaboren también, o sea, con quienes vivimos en frontera, que se creen precios de fronteras. La última semana de diciembre, tiendas, bodegas, almacenes de ropa y calzado tuvieron algunas ganancias, pero ahora en lo que va de enero, no, por lo que esperan acciones de las autoridades. Y las autoridades de cantones aledaños a Guayaquil, como Durán y San Borondón, se acogen a la disposición del COE nacional de permitir las clases presenciales de forma voluntaria y progresiva. William Young recorrió algunos de estos centros educativos. Durán es uno de los 13 cantones a escala nacional que aún se mantiene con semáforo en rojo, y su índice de vacunación está por debajo de la media. Más del 40% de sus habitantes no se ha vacunado, por lo que muchos padres de familia prefieren que sus hijos se queden en casa. Un niño tiene discapacidad y es una niña que hay que tenerle mucho cuidado y yo no estoy para estar pasando sustos. Yo tengo un niño de cuatro años, es complicado mandarlo, porque no se sabe si ella está vacunada o algo parecido. Esto pese a que en esta ciudad se acogieron a la disposición del COE nacional que permite las clases presenciales de forma voluntaria. Esta mañana solo unos cuantos llegaron a sus escuelas. En la puerta les tomaron la temperatura y los guiaron a sus salones, pero la mayoría de padres insistieron que en casa están más seguros. Es pequeña, entonces a veces como que ella se estresa, se aburre con la mascarilla. Es por ese miedo de que se la saque, se pueda contagiar, y entonces preferirla en la casa y sigue recibiendo sus clases normales. Pero si no es la pandemia, es el invierno. Escuelas como la Nelson Estupiñán están anegadas, y recibir clases allí es un desafío. El alcalde Dalton Narváez mencionó que iniciarán un plan para rescatar las instalaciones de los centros afectados. Ahorita vamos a reunirnos en su momento ya con las autoridades del Ministerio de Educación para buscar ayudarles al mantenimiento de las escuelas y colegios. Recuerden que por el tema de la pandemia los abandonos han sufrido deterioros, robos, robos masivos. En el Cantón San Borondón también se permiten las clases presenciales y voluntarias. Según su alcalde, Juan José Yunes, no hay motivos para suspenderlas. Dijo que las cifras de contagios lo respaldan. El nivel de contagios se había mantenido en la semana anterior, y es más, según información también del Ministerio de Salud, y de médicos privados, y laboratorios privados, y la academia que también validan esta información que tenemos nosotros, que esta semana comenzarían a descender. Ambos alcaldes coinciden en que restan pocos días para culminar el periodo lectivo y que en el tema clases acogerán las decisiones del Ministerio de Educación. Algunas sedes militares, policiales y privadas en Quito se convierten en nuevos puntos de vacunación, en reemplazo de los centros de salud que reciben a los pacientes con síntomas gripales. Fabiola Santana nos informa esta faceta. Filas de pacientes con síntomas de COVID junto a las de vacunación en centros de salud es lo que buscan eliminar autoridades sanitarias, por lo que se apoyan en fuerzas armadas, policía y empresa privada para llegar a la comunidad con nuevos puntos de inmunización. Buscando que la vacuna salga de los centros de salud, ya que tenemos en cada centro de salud mayor afluencia de personas con síntomas respiratorios. Desde este lunes, las Fuerzas Armadas junto al Ministerio de Salud habilitaron tres vacunatorios en las unidades militares del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Eplicachima y El Pintado en el sur de Quito, cada una con capacidad para mil usuarios diariamente. Por la explica organización militar, lo estamos haciendo de la mejor manera y de una manera ágil. La Policía Nacional también presta su logística y desde este martes recibe a uniformados y habitantes de los alrededores en el comando de Quitumbe. Por desconocimiento, la demanda aún es baja y hacen la invitación. Nosotros tenemos una capacidad operativa de hasta 400 personas diarias. Estamos haciendo un llamado a toda la comunidad para que pueda participar de esta vacunación. En esas unidades, al igual que en las habilitadas por la empresa privada como en el Parque Industrial de Guamaní, también se aplica la vacuna contra la influenza. Los ciudadanos reconocen que son cortos los tiempos de espera. He llegado hace cinco minutos. Me enteré a través de las redes sociales. Ya le tocaba la segunda dosis a mi niño y la verdad es que fue muy rápida la atención. En Quito cuenta con el esquema completo de vacunación el 92% de la población. En los vacunatorios actualmente se aplica con mayor frecuencia las dosis de refuerzo. Amigos, muchísimas gracias. Nos estamos despidiendo hasta el día de mañana que continuaremos informando. Desde las 5 y 55 en la mañana en nuestras emisiones regulares. Buenas noches. Pues bien, свои muchísimas gracias. No, niСほra. No, niVas. 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 ¡Suscríbete!